Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, así como los venezolanos que aspiramos un cambio político en Venezuela, hacemos un esfuerzo, sobre todo los que hacemos política como ejercicio, un esfuerzo por distanciarnos de toda posición que parezca, como le dicen a la crana, de toda posición que parezca rara, como si tuvieses algún acuerdo con el gobierno. Así creo que debe ser la decisión de los venezolanos con respecto al tema esequivo, no al tema referéndum, al tema esequivo. Son 160.000 kilómetros cuadrados de tierra, la fachada atlántica, petróleo, oro, distintos minerales, agua y tierras fértiles para cultivar. Y son tierras que pertenecían a la Capitanía General de Venezuela. La Constitución Venezolana dice la actual y la anterior que el territorio de la República de Venezuela corresponde al territorio que tenía Venezuela cuando era Capitanía General del Reino de España. Por lo tanto, es irrenunciable el derecho que Venezuela tiene a toda la zona oeste al río esequivo. Los venezolanos aquí no podemos tener ninguna duda. Los venezolanos acá no podemos presentar ningún esguince. No podemos, incluso, incluso, aunque nos desagrade la gente que gobierna Venezuela, claro que me desagradan, no estoy de acuerdo con el modo de gobernar, creo que han violado los derechos humanos, creo que han cometido crímenes de lesa humanidad, pero no por eso me voy a poner del lado del gobierno de Guyana, porque eso no es una traición al gobierno de Maduro. Eso es una traición a mi patria, a mi nación, a mi propia razón de existir como ciudadano venezolano. Por lo tanto, los llamo, mis queridos hermanos, a tener plena conciencia. Así como el Golfo de Venezuela es venezolano, así el esequivo es venezolano. Son nuestros derechos históricos, partiendo del iutis posidetis iuris, lo que has poseído, lo seguirás poseyendo. Nadie, nadie, ningún gobierno extranjero, ninguna empresa petrolera, aunque sea de un país supuestamente amigo de la oposición, puede interferir en que Venezuela logre llegar, ojalá, a un acuerdo pacífico con el gobierno de Guyana, basado en los acuerdos de Ginebra y no en el laudo arbitral de París. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aquí de lo que se trata es de defender nuestro territorio. Con Maduro no las vamos a ver en el año 2024, unidos para ganar la elección democrática, para ganar una elección. Pero no puede haber ninguna duda, ningún venezolano, bajo ningún concepto, puede ceder en la lucha por el rescate del esequivo. Si nos tocó a esta hora, a esta generación y en este momento histórico, pues esta generación y este momento histórico tiene que servir para el rescate de nuestro legítimo territorio. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.